En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que te abrazamos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que te abrazamos los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridas hermanas, estamos rodeadas de signos de providencia y de misericordia. Este retiro espiritual se inscribe en el cruce de varios jubileos, motivos de alegría, de esperanza, también de reflexión. Va llegando a su final el jubileo de la misericordia convocado por el Papa Francisco. También avanza, ya está muy adelantado, el jubileo de la Orden de Predicadores. Son 800 años de la aprobación de la Regla de la Orden. Y está a las puertas, está por iniciarse el trienio que culminará en el año 2019 y que celebra los 150 años del comienzo de este caminar, el caminar de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. Esas señales no debemos dejarlas afuera. Es interesante traer la palabra misericordia y aplicarla a nuestra vida. Es interesante traer la palabra predicación y vestirnos de ella. Y es interesante, por supuesto, traer esa realidad de gracia que es la Inmaculada Concepción y acercarla a nuestro corazón. No dejemos que estas celebraciones se queden como algo puramente externo. Dios nos está hablando a través de todos estos signos y nos está invitando a qué. Esa es la pregunta que es bonito responder. ¿A qué me está invitando el Señor? Seguramente, si es el jubileo de la misericordia, quiere decir que me está invitando a que yo acoja esa bondad, esa gracia que Él ha tenido conmigo. Y también, Él quiere que yo mismo sea testigo. Es decir, que manifieste a mis hermanos esa misma misericordia. Lo mismo con la orden. Qué buen momento para retomar el corazón de nuestra vocación dominicana y retomar, digo especialmente para ustedes, esta hermosa vocación como Dominicas de la Inmaculada Concepción. Entonces, esa es la primera palabra de saludo al empezar este retiro. No dejemos que estos acontecimientos pasen como por encima de nosotros. Más bien, hagámoslos nuestros, abracémoslos como una realidad que nos atañe, que nos importa. En segundo lugar, recordemos lo que se ha dicho en otras oportunidades. El retiro espiritual es fundamentalmente un tiempo con Jesucristo. Lo demás, hasta cierto punto, debemos considerarlo accidental. Tenemos un lugar que es amable, que nos invita al recogimiento. Eso está muy bien. Está el reencuentro de algunas de ustedes, que por supuesto no se ven con la misma frecuencia. Eso está muy bien. Hay un predicador que se ha invitado. Él hará lo que puede. Eso está bien. Pero lo fundamental no está ahí. Es Jesucristo. Voy a vivir estos días con Jesucristo. Porque Él es mi Redentor. Porque Él es el que me llamó. Porque a Él he querido unirme con vínculo indisoluble a través de la consagración religiosa. Entonces, el que nos interesa es Jesucristo. Y por eso, precisamente, esta primera reflexión, esta primera charla, la vamos a centrar completamente en lo que significa encontrarse con Cristo. Encontrarse con Cristo. Este hombre tan lleno de sabiduría, y particularmente de teología, el Papa Benedicto, que escribió sobre tantísimos temas, y que nos enseñó tantas cosas, hacia el final de su vida, en el magisterio pontificio que le correspondió, de nada hacía tanto énfasis o en nada enfatizaba tanto como en la necesidad de encontrarnos con Jesucristo. La religión no es, en primer lugar, nos dice Benedicto, no es, en primer lugar, un sistema de ideas, un conjunto de ritos, o una carga de leyes. La religión, o en particular, nuestra fe cristiana, es fundamentalmente el encuentro y el fruto del encuentro con Cristo. Entonces, esa es nuestra primera mirada en este recorrido. En nuestras constituciones, las de los dominicos, se enfatiza que el retiro espiritual es para unirnos a Cristo a través de su palabra. La expresión que utilizan las constituciones de los dominicos es esta. El retiro espiritual es un tiempo para contrastar nuestra vida con la palabra de Dios. Contrastar, como el que pone sobre una mesa dos cosas y las compara. ¡Qué bonito eso! ¡Qué refrescante! ¡Qué renovador! Entre tantas ideas, entre tantas tendencias, opiniones, que es normal que tengamos como seres humanos, cada uno con su cabecita, cada uno con su corazón. Lo que interesa aquí es contrastar con la palabra de Dios. Y ese contraste con la palabra, pues, es el que nos señala la ruta desde nuestra primera charla. Por eso, hoy vamos a tomar este texto del Evangelio según San Juan, capítulo primero, capítulo primero, a partir del versículo 35. A partir del versículo 35, donde se nos cuenta, ¿qué? Varios encuentros. Ahí se cuentan varios encuentros con Jesús. El Evangelio según San Juan, en todo el capítulo primero, nos relata como una semana. Es una semana de introducción a toda la vida y el ministerio del Señor. Lo cual ha llamado la atención de los exégetas, porque sabemos bien que la Biblia entera empieza con una semana. Sabemos que eso tiene fundamentalmente un valor de símbolo. No son siete días de 24 horas lo que presenta el Génesis, pero sí son siete días. Es decir, se utiliza esa expresión de una semana. Si usted toma los textos, va sumando los días, en el capítulo primero de San Juan, usted se da cuenta que ahí también hay una semana. Eso tiene que haber sido deliberado. Y la Biblia entera, el libro del Génesis, empieza diciendo En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y el Evangelio de Juan comienza con estas palabras. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. De modo que hay un paralelo entre el Evangelio según San Juan y el libro del Génesis. El libro del Génesis, que nos cuenta al principio la obra magna de la creación y que abre la puerta a toda la Biblia, tiene un paralelo en el Evangelio de Juan que también nos dice en el principio y que también tiene una semana como mostrándonos que en Cristo todo recomienza. Ese es el sentido. Si el Génesis nos ha dicho a través de la imagen de una semana que todo comienza con la creación, pues el Evangelio de Juan nos dice también utilizando la imagen de una semana que en Cristo todo recomienza. En Cristo la creación entera se renueva. Ese es el esquema general de ese capítulo primero de San Juan. tiene la estructura de una semana. Una semana en la que todo recomienza. Y eso significa que el que se encuentra con Cristo está recomenzando. Así como en el Génesis, a través del poder de la palabra de Dios todo fue creado, en el Evangelio de Juan es la presencia de la palabra encarnada la que hace que todo sea recreado. Dice un salmo, Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Ahí está el poder de la palabra creadora de Dios. Pues esa misma palabra es la que se hace presente en el Evangelio según San Juan, según dice el versículo 14. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. De modo que, si en el Génesis se cumple que Él lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió, así también en el Evangelio de Juan, el que entra en contacto con la palabra de Dios encarnada, que es Jesucristo, Cristo es recreado, es reconstruido, es levantado por la fuerza de esa palabra. Esa es la palabra que nos renueva. O sea, que ya en el esquema mismo de ese capítulo primero de San Juan, en el esquema, en la manera como Juan ha distribuido su material, ya nos está dando un mensaje teológico bellísimo. Cristo, palabra encarnada, palabra que por consiguiente tiene efecto en mi vida. No puedo encontrarme con Cristo sin ser transformado. Así como no puedo someterme al fuego sin quemarme, así como no puedo someterme al sol sin broncearme, así tampoco puedo someterme a Jesucristo sin que el poder de Cristo haga en mí una obra nueva. Ese es el contexto exegético, el contexto teológico del capítulo primero de San Juan. Si nunca lo has hecho, te invito a que después leas seguido ese capítulo primero y vayas haciendo la cuenta de los días. Te darás cuenta que es exactamente una semana. Este comentario lo tomo de la Biblia de Jerusalén donde ustedes pueden encontrar nuevos datos, nuevas explicaciones sobre cómo se expone en el Evangelio de Juan ese poder de la palabra encarnada. Bueno, nosotros dentro de ese capítulo primero nos vamos a centrar en lo que sigue a partir del versículo treinta y cinco. Treinta y cinco. Ya está avanzado el capítulo primero cuando nosotros lo tomamos aquí porque ahí es donde empieza la parte de los encuentros que es la que en este caso nos interesa. Leo entonces Juan capítulo uno versículos treinta y cinco y siguientes. Al día siguiente ahí va llevando una cuenta que luego tú la miras. Al día siguiente Juan, Juan el Bautista se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba dice He ahí el Cordero de Dios. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice ¿qué buscáis? Ellos le respondieron Rabí que quiere decir maestro ¿dónde vives? Les respondió venid y lo veréis. Fueron pues vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Hasta ahí hemos leído los versículos del treinta y cinco al treinta y nueve. La escena es sencilla. Juan es un predicador austero, un verdadero profeta, un hombre que tiene su vida completamente centrada en Dios y que ha ido atrayendo discípulos. Dos de esos discípulos están con Juan y le oyen decir he ahí al Cordero de Dios refiriéndose a Jesucristo. Y entonces se van con Cristo y ya vimos el diálogo que sucedió y la conclusión es pasaron con él aquel día, el resto de ese día. La hora décima que se menciona ahí corresponde más o menos a las cuatro de la tarde. Bueno, empecemos a sacar lecciones de esta primera escena. Se encontraron con Cristo y se quedaron con él aquel día. Es decir, hicieron un pequeño retiro espiritual. Se quedaron con Cristo ese día. Me hace pensar esa expresión se quedaron con Cristo me hace pensar en una pregunta ¿con quién pasamos nuestros días? ¿con quién pasamos nuestros días? Porque me pongo a pensar que cada persona de acuerdo con sus ocupaciones y sobre todo con sus intereses gasta el día en torno a aquello que ama. Evidentemente una persona a la que le interese el dinero pasa el día soñando con ese dinero que va a recibir pensando cómo ganar dinero preocupándose si perdió dinero alegrándose si le llegó dinero o sea pasa el día con el dinero podemos decir que el que adora el dinero hace su retiro espiritual y vive con eso que ama con el dinero la persona que tiene su corazón su cabeza llena de placeres sexuales o de imágenes sexuales pasa el día con esas imágenes pensando cómo va a disfrutar tratando de excitarse recordando cosas que ha hecho pasa el día con su lujuria cada uno pasa el día con aquello que ama incluso hay personas que pueden pasar el día con su amargura tristemente uno ha conocido personas que son así uno les puede hablar a las 8 de la mañana o a las 11 o por la tarde y parece que todo el día estuvieran como rumiando su amargura lo que me hicieron cómo me trataron parece que no tuvieran otro oficio sino lamerse sus llagas todo el día cómo he sufrido cómo me han tratado y pasan el día con su amargura o pasan el día con su odio es impresionante en algunas sociedades marcadas por el odio como hay personas que realmente pasan el día mirando la oportunidad de una venganza la oportunidad de un desquite eso les llena el día entonces es una buena pregunta ¿qué llena mi día? ¿mis días de qué están llenos? ¿cuáles son los pensamientos que llenan mi día? porque también hay personas que tienen otra clase de pensamientos bendito sea Jesús yo pienso que un buen misionero pasa el día buscando oportunidades ¿cómo hago para llegar? ¿por dónde le entro a esta gente? ¿cómo tengo que hablar aquí? yo pienso que un buen educador cristiano pasa el día recordando a sus alumnos pensando ¿qué le pasaría a esta niña? no sé la vi como de caída una buena mamá pasa el día pensando ya será que se mejoró ese hijo que dejé enfermo en casa tuve que salir ya estará mejor de salud entonces el pasaje de hoy este que estamos reflexionando nos presenta a dos discípulos que pasaron el día por lo menos el resto del día con Jesús indudablemente esa experiencia les cambió eso los volvió otra persona ellos cambiaron a partir de esa experiencia y qué tal que ese día sea este día para ti y para mí qué tal que uno diga así desde más o menos temprano en la mañana que estamos de hecho pues ya tuvimos nuestra oración de la mañana qué tal uno decir voy a pasar este día con Jesús de hecho ese es el propósito de las sencillas reglas que llenan nuestros retiros eso de estar en silencio eso del recogimiento eso no es pura disciplina para qué es eso para pasar el día con Jesús voy a dejar de pensar en mis proyectos en mis en mis sueños en mis instituciones en mis cosas lo mío y voy a empezar a pensar cómo puedo vivir este día con Jesús ellos pasaron el día con Jesús pasaron el día con Jesús Moisés cuando entraba a esa tienda del encuentro que llamaban cuando entraba ahí pues era transformado su rostro su rostro era brillante se le notaba con quién había estado yo creo que ese es un ideal muy bonito que a uno se le note con quién vive que a uno se le note con quién pasa el día eso tiene que eso tiene que verse yo pienso el caso de un religioso de una religiosa que hermoso que se note eso con quién pasa el día esta mujer con Jesús con Jesucristo se le nota que vive con Jesucristo y se siente amada y se siente sostenida y se siente fortalecida bendecida por Jesucristo de eso de eso es de lo que se trata la vida religiosa precisamente que nosotros pasemos nuestros días con Jesucristo y que se nos note mucha gente mira a la religiosa por la consagración por el celibato por el voto de castidad mira a la religiosa como una persona pues sola más o menos una persona abandonada pues esta no hubo quien se casara con esta falso totalmente por supuesto para pendientes era lo que había pero pero ella prefirió pasar sus días con Jesucristo en estos días en que ahí hubo elecciones presidenciales y tantas muestras de políticos por todas partes no hace mucho aquí en el Perú y luego que Estados Unidos y luego que para formar gobierno allá en España y bueno todas esas cosas yo a veces me pongo a mirar a esos líderes pero no solo a ellos sino que miro a las respectivas esposas o a veces los esposos según el caso y yo miro por ejemplo el caso de la esposa no la esposa del presidente la esposa del candidato ganador se les ve radiantes no que hombre el que tengo como esposo yo me imagino lo que ha de ser el rostro de una religiosa que esposo que esposo el que tengo con quien vivo yo ese ha de ser ese ha de ser el resplandor de nuestro rostro a imagen de Moisés entonces esa es una primera aplicación sencilla porque aquí vamos entrando poco a poco como como en como se dice en calor vamos entrando poco a poco en este retiro y vamos descubriendo nuestro propio camino entonces esa idea tan bonita pasar el día con Jesús y que sea esa esa la luz que irradia mi rostro siempre me llamó la atención como en su primero uno de los primeros discursos a las religiosas decía el Papa Francisco yo pienso en los religiosos y pienso en alegría pienso en alegría claro por lo que dice el Salmo me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad ese tiene que ser el rostro nuestro el rostro de la persona que pasa el día con Jesús por supuesto si la meta mía es el dinero porque soy un comerciante y no solamente un comerciante sino realmente casi diríamos un idólatra del dinero ese es el ejemplo que quiero dar si yo estoy preocupado por mi dinero y resulta que me da un resfriado y estoy así un poquito mal de salud pero gané harta plata ese día pues lo del resfriado pasa a segundo término un poquito de gripa o de resfrío eso no me va a quitar la alegría porque entró harta plata harta plata entró es decir que cuando uno tiene su corazón en algo o en alguien el sentir la alegría de esa posesión supera con mucho las desilusiones o las decepciones que uno pueda tener en otros campos porque ahí es donde está mi verdadera alegría por ejemplo en el comerciante se idólatra ser en el dinero ¿por qué dijo esto? porque cuando hablamos de estar con Jesús no estamos diciendo que las cosas van a salir todas de maravilla hay cosas que salen al revés hay personas que nos decepcionan hay proyectos que fracasan hay planes que pensábamos que iban a salir muy bien y resulta que no pero si yo tengo lo fundamental si yo tengo el centro de mi alegría que lo tengo en Jesús pues así como el comerciante que ganó toda esa plata pues no se duele demasiado por un simple resfriado así pienso yo también que si mi alegría está en Cristo aunque me falle esto o esto otro aunque no me salga bien este plan o aquella tarea de todos modos sigue habiendo una alegría fundamental una alegría esencial que no se aparta de mi porque tengo eso eso que es lo que más me alegra el alma y esto es importante esto es importante porque un retiro espiritual es una manera de recobrar uno como su escalera de prioridades no ve que es tan fácil que a uno le cambien las prioridades a veces uno se fija tanto en que esto me tiene que salir o que tienen que elegir a tal persona o que tiene que salir este proyecto y eso puede ser importante seguro que si lo es pero pero lo más importante no es eso el retiro espiritual es para recobrar las prioridades para decir quien está de primero en mi vida no te tengo a ti en el cielo dice el salvo no te tengo a ti en el cielo y contigo que me importa la tierra un santo que fue maltratado particularmente con el destierro muchas veces y que parece que murió mártir aunque hay dudas al respecto fue San Juan Crisóstomo San Juan Crisóstomo fue desterrado varias veces y entonces él tiene ese pasaje muy hermoso en donde se refiere a su propio destierro cuando le iban a pronunciar la sentencia otra vez a desterrarlo y entonces dice él y a donde me van a enviar del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes de modo que esa es la manera ese es el estilo de los santos entonces uno tiene que pensar que hoy tenemos un cargo mañana no lo tenemos pero hoy y mañana tenemos a Jesús hoy tenemos salud y mañana no la tenemos pero hoy y mañana tenemos a Jesús hoy tenemos amigos que nos aprecian mucho mañana nos dan la espalda a los amigos pero hoy y mañana tenemos a Jesús hoy la gente nos aplaude porque hicimos alguna gracia que les gustó mañana nos rechazan porque tal vez tuvimos que decirles algo antipático pero hoy y mañana tenemos a Jesús y yo creo que eso tiene que notarse en nosotros nuestras alegrías la paz de nuestro semblante no puede depender de que las cosas me salgan bien o de que yo tenga salud o de que yo sea joven o de que mis amigos me quieran o de que me nombren para lo que yo esperaba de eso no puede depender mi estado de ánimo eso sería eso sería idolatría eso sería idolatría hoy me salieron bien las cosas y mañana no me salieron bien pero hoy y mañana tengo a Jesucristo esa es la roca sólida y dice San Pablo el cimiento ya está puesto el cimiento es Jesucristo y ese no puede ser cambiado duele mucho cuando una persona sobre todo una persona consagrada pospone a Cristo por otra cosa en el país hermano hermano por Sudamérica del Paraguay tuvimos ese caso tan triste de un obispo y la santa sede le dijo porque este obispo estaba de candidato presidencial y luego fue presidente y la santa sede le dijo usted como obispo no es para eso suspenda pare ya esa campaña salgase de ahí vuelva a su labor pastoral la respuesta la respuesta del obispo fue yo sigo yo sigo quedo suspendido como obispo bueno suspéndanme quítenme entonces lo de obispo pero yo sigo en lo mío eso eso da dolor es decir cuáles son las prioridades en mi comunidad dominicana en Colombia tuvimos un caso semejante una pelea terrible por poder en ese caso fue por el tema de la universidad porque es que los cargos se le suben a uno a la cabeza y uno se aferra y uno no quiere soltar y prácticamente hubo que utilizar grúa para sacar a este señor pues de su puesto dominico como yo con los mismos votos míos y de todos pero eso hubo que hacer intervenir derecho canónico y prácticamente tuvo que tuvieron que sacarlo cargado pues y cuando ya sale este hombre de su cargo resumando amargura pues yo me voy yo me voy de la comunidad ¿dónde están nuestras prioridades? un retiro es un buen tiempo para hacerse estas preguntas ¿dónde están mis prioridades? yo digo una cosa no esperemos a que nos sucedan esas desventuras para pensar ¿qué haríamos? yo por lo menos cada vez que hago un retiro espiritual como este que tengo ocasión de compartir con ustedes cada vez que hago un retiro yo procuro renovar mis propósitos y decirle a Jesús primero tú primero tú y siempre tú que me quiten lo que sea lo que sea que me quiten lo que sea el cargo que sea el lugar donde vivo que me quiten lo que sea pero que no te vaya a perder Señor porque no quiero perder el tesoro de estar contigo no quiero perder el tesoro de estar consagrado a ti y por supuesto mientras la iglesia me lo permita yo quiero permanecer en fiel obediencia al ministerio que he recibido en el caso mío yo como voy a sacrificar ese don más grande esa ternura esa bondad que ha tenido Cristo al llamarme para que sea suyo en la consagración religiosa y en el don sacerdotal entonces también el retiro espiritual tiene que ser el momento en el que le dejas a tu corazón pronunciar estas palabras Cristo primero tú y siempre tú pase lo que pase pierda lo que pierda váyase quien se vaya que me quiten lo que sea pero no quiero perderte a ti a ti jamás Jesús a ti no quiero perderte jamás esa manera de obrar es la que lo prepara uno para el momento difícil hay que estar preparados para el momento difícil porque una de las estrategias del enemigo malo una de las estrategias del demonio es aprovechar los acontecimientos inesperados para llevarnos al desconcierto y para llevarnos a tomar malas decisiones este padrecito que ya murió el que les digo de la universidad ay yo cuanto oré y sigo orando por él muchas veces en la santa misa anoche por ejemplo estaba recordándolo y con cariño y con amor oró por él este padrecito por ejemplo él nunca se esperó que le fuera a pasar eso nunca él pensaba que tenía sus piezas bien puestas y sus amigos muy firmes y su manejo de las leyes al Dios como ponemos nuestra esperanza en cosas tan humanas entonces él no se lo esperaba claro cuando le sucedió cuando ya se dio cuenta que no había más que hacer que ni la ley civil ni la ley de la iglesia lo apoyaban en ese momento se desconcertó de una manera terrible pobre hombre se desconcertó y no sabía qué hacer y finalmente pues tomó una serie de decisiones pésimas luego eso le afectó la salud y fue desarrollando una serie de enfermedades murió prematuramente ¿ve? entonces hay que orar por esa persona y hay que orar por todos pero eso ¿qué demuestra? que uno no puede esperar a que le llegue como dice el refrán el balde de agua fría uno no debe esperar a que le llegue ese momento para entonces saber qué hago no si usted tiene un cargo de responsabilidad si usted tiene un cargo en el que está muy contento o un lugar donde está muy feliz usted ya debe ir pensando y si esto se acaba porque es que lo que le pasó a este padrecito es que él nunca se imaginó su vida después de la rectoría él no se imaginó eso él tenía su vida puesta en la rectoría y él nunca se imaginó que un día iba a dejar de ser no y dice el salmo caeréis príncipes como uno de tantos yo también voy a caer yo también voy a caer a veces cae uno bien y a veces cae uno mal entonces en el retiro espiritual aquí no es que nos vamos a mirar con que yo soy la maestra o con que yo soy la directora de no sé qué colegio o yo soy consejera eso no vale eso hoy estamos pero la rueda rueda no la rueda rueda y el mismo que hoy está como es el caso mío porque a mí me ha tocado arriba y me ha tocado abajo y la rueda rueda ahora por ejemplo yo estoy en el consejo de provincia de mi comunidad pero no se imaginan lo que he orado y lo que me hace falta orar diciéndole a Dios esto no dura para siempre de aquí a unos meses de aquí a unos años sale de la rueda el hombre sale de esa rueda y entonces ya que conservo de provincia ni que nada y a ver a dónde irá a parar el señor ese en el son Medina quién sabe quién sabe para dónde lo irán a mandar o quién sabe qué irá a pasar pero uno ya tiene que situarse en eso usted no espere a que un día le digan ya no eres más la rectora o la directora ya no eres más la directora no no puede ser no no espere eso no espere a que le suceda eso ya sitúese sitúese a ver ubíquese y serénese y serénese el único que permanece es Jesucristo Jesucristo ayer hoy y siempre dice la carta a los hebreos el único que permanece es Jesucristo entonces ay Dios mío es que uno ve tantas historias y ustedes saben más historias que yo seguramente y podrían dar ejemplos mejores que los míos hace poco nos acaba de pasar con un vicerector de otra institución no una persona orgullosa no voy a decir eso no una persona muy muy responsable un hombre muy bueno pero fíjese lo que le ha pasado le ha salido no sé qué malestar tiene problemas de circulación en el cerebro o sea está como en una cosa muy parecida a un aneurisma que está como para explotar mejor dicho tiene una bomba de tiempo en la cabeza y parte de lo que le dijo el médico es usted no puede seguir en ese trabajo lo estaba haciendo muy bien un hombre bueno responsable generoso buen hermano pero le salió esa bomba en la cabeza entonces está medicado es muy delicada la situación eso es debido a muerte está medicado tienen que estarle monitoreando su sistema vascular en el cerebro y por supuesto usted no puede seguir con ese cargo no puede demasiada atención tiene que llevar una vida sumamente serena porque tenemos que ver qué hacemos con eso porque esa bomba está a punto de explotar es decir este hombre le empezaron simplemente como unos dolores de cabeza que no se le quitaban le hacen una gran cantidad de exámenes y le resulta esa especie de bolsa esa especie de aneurisma a punto de explotar usted tiene una bomba en la cabeza cuidado con eso y hasta ahí hasta ahí llega le toca renunciar a todo y empezar a llevar una vida sumamente estable sumamente tranquila porque tiene ese problema eso le puede pasar a él le pasó eso me puede pasar a mí a cualquiera nos puede pasar eso entonces uno tiene que vivir con Jesucristo que es el que permanece yo tengo que imaginar mi vida sin salud bendito sea Dios bastante buena la salud que Dios nos ha dado a la mayoría de los que estamos aquí y ojalá todos bastante buena pero la salud cambia la salud cambia y se ve una en otras circunstancias y salga desocupe su oficina desocupe su cargo deje su consejo y dedíquese a respirar profundo y a que lo atienda y a que lo mimen porque porque no da para más usted y hasta ahí llegó y hasta ahí llegó y uno tiene que estar preparado para eso y cuál es el momento de prepararse el momento de prepararse no es cuando el médico me diga este es su diagnóstico uno tiene que prepararse para la enfermedad en buena salud y uno tiene que prepararse para la edad madura fíjese que no dije la vejez uno tiene que prepararse para los años plateados y dorados y a veces un poco cenizos uno debe prepararse desde que es joven eso se lo aprendí yo a otro hermano mío tenía él la edad mía o menos cuando una vez conversamos y me lo encontré por ahí solo estábamos unos pocos en el convento esos días y le digo bueno y que que haces y me responde preparándome para la vejez me dio mucha risa que me dijera eso y le dije como te preparas para la vejez y me dijo entre otras cosas aprendiendo a estar solo y a no ser tan importante sabio eso es sabio el día de mañana la rueda rueda cierto y el día de mañana está uno dedicado a que la contemplación la oración el silencio el sacrificio la marginación la ofrenda de la propia vida eso es vivir con Cristo eso es vivir con Cristo te estás preparando para eso estás viviendo con Cristo ya te estás imaginando después de que yo deje de ser priora cuando yo ya no sea directora cuando yo ya no sea consejera cuando yo ya no sea maestra no tiene que dar ese salto mental porque a todos nos va a llegar a todos hay que dar ese salto mental de las cosas más hermosas me parece a mí el testimonio que da el Papa Benedicto cuando deja su cargo y se da cuenta esto toca hacerlo y eso no debe ser tan fácil yo creo que no es tan fácil sobre todo eso de hacerse a un lado y ver que otro gobierna y hace las cosas quizás como yo no las había pensado pero uno tiene que prepararse para eso eso es encontrarse con Cristo eso es encontrarse con Cristo y recuerde esa oración primero tú Jesús primero tú que me quiten lo que sea que pierda lo que sea pero no quiero perderte a ti esa es la manera de orar esa es la manera de orar y por eso con serenidad con serenidad se pueden vivir las distintas circunstancias que Dios nos va presentando hace poco estuve en Panamá visitando a la viuda y los hijos de un hombre que murió prematuramente un hombre muy adinerado con muchos proyectos con muchas empresas más bien exitoso exitoso con una esposa que le amaba y le ama entrañablemente con unos hijos muy pequeñitos que lo hubiera querido ver crecer un cáncer terrible se está muriendo este hombre pero un hombre de fe un hombre de misa un hombre de adoración y estas son las palabras que dice este hombre pocos días antes de morirse la única razón por la que le pido a Dios que me deje unos días más es porque veo el dolor y disgusto de mi esposa pero yo lo dice un hombre adinerado exitoso con proyectos con hijos chiquitos pero yo ya estoy listo para ver a Jesús que lecciones nos dan a veces los laicos tenía que dejar esposa hijos pequeños empresas exitosas caudales de dinero todo lo que el mundo tal vez ofrece pero dice yo yo ya estoy listo para ver a Jesús ese ejemplo tiene que calar en nosotros que venga a nosotros ese espíritu de verdaderos consagrados y un consagrado quien es es una persona que en su cuerpo y en su alma ha dicho primero Jesús ese es un consagrado primero Jesús y a Jesús que no me lo quiten que a él que jamás lo pierda quiero pasar el día con él quiero estar mis días a su lado bueno hasta ahí va nuestra primera reflexión esto es mejor así de a poquitos que duele menos entonces vamos así de a poquitos vamos entrando en sintonía recuerde que lo más importante del retiro es lo que usted va a conversar con el amor de su alma que es también el amor de mi alma Jesucristo lo que usted va a conversar con él le termino contando el origen del verbo conversar que ese es un verbo muy bonito usted ha oído la expresión versado ¿no? fulano de tal es muy versado en la historia del Perú ¿qué quiere decir versado? versado quiere decir que sabe mucho pues resulta que versado viene de un verbo latino que significa caminar que significa recorrer entonces una persona versada es una persona que ha recorrido ampliamente algo porque eso es lo que significa versari versor versari en latín entonces conversar ¿qué es? caminar junto al otro ¿qué es conversar con Cristo? es caminar mucho a su lado eso es ¿y qué es la vida religiosa? es una conversación una conversación no simplemente en términos de que vamos a dialogar con Jesús sino una conversación ¿qué es? una conversación es un versar con de manera que nosotros seamos versados es muy versado en física cuántica es versado en oceanografía bueno nosotros tenemos que ser versados en Cristo porque hemos caminado con Él porque hemos gastado nuestro tiempo a su lado gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Amén 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 Amén.